Eres vida Eres vida Eres razón de mi existir Eres vida Eres razón de mi existir Por eso vengo Desde tan lejano Vengo solamente por verte Por eso vengo Desde tan lejano Vengo solamente por verte Música Música Hoy mi vida ha cambiado Desde el momento Que te he conocido Música Hoy mi vida ha cambiado Desde el momento Que te he conocido Música Tengo sueño Tengo ilusión Porque te quiero Más que a mi vida Música Porque te quiero y te adoro Vengo de lejos a buscarte Para entregarte a mi cariño Y ser feliz Para siempre Porque te quiero y te adoro Vengo de lejos a buscarte Para entregarte a mi cariño Y ser feliz Es para siempre Música 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 Música